El Conjunto San Luis Tropical Cuando nos contratan una fiesta se me emborracha la orquesta, esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento, ay Diosito Santo Cuando nos contratan una fiesta se me emborracha la orquesta, esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento, ay Diosito Santo Ay Diosito Santo, ya no sé qué hacer Ay Diosito Santo, ya no sé qué hacer No les den ya de tomar, no les den ya de tomar No les den ya de tomar más copitas de mezcal No les den ya de tomar, no les den ya de tomar No les den ya de tomar más copitas de mezcal Borrachos Ya estoy harto de tanto relajo, voy a dejar el trabajo Esto ya no aguanto, miren como empinan la botella Ni una gota queda en ella, ay Diosito Santo Ya estoy harto de tanto relajo, voy a dejar el trabajo Esto ya no aguanto, miren como empinan la botella Ni una gota queda en ella, ay Diosito Santo Ay Diosito Santo, ya no sé qué hacer Ay Diosito Santo, ya no sé qué hacer No les den ya de tomar, no les den ya de tomar No les den ya de tomar más copitas de mezcal No les den ya de tomar, no les den ya de tomar No les den ya de tomar, no les den ya de tomar No les den ya de tomar, más copitas de mezcal no les den ya la toma